la llamada original es un remake de te lo resumo ok 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 me acuerdo mucho de la película más que nada en remake cuando salió salió 2004 no me parece la llamada yo la vi en el cine chabón me acuerdo que ha sido todo una revolución que samara morra la nena salga del televisor era una locura y mira acá tenemos de ring la original de sus remake saben amigos que yo la original vi no la vi completa completa la empecé a ver medio que me aburría porque cuando salió en remake digamos fue una locura y bueno me dieron ganas de ver cómo era la original y pensaban las mejores partes y tengo digamos la verdad que en el original tal vez el terror es más crudo más natural por decirlo de cierta manera como se ve todo más choto te convence más el fantasma porque no se va el fantasma el espectro quizás amara borrar no sé pero me daba más miedo ver en la original los la nena cuando todos los pelos parecía muy un realista comparándolo con el remake y ahora el remake y la escena épica icónica al final que sale en televisión y fue un yo creo que fue no sé si se llama la revolución del mundo del cine me parece mucho pero si fue algo nuevo y algo distinto hoy en día si veo esta película medio que me aburre la remedio porque es muy hablada si bien tiene buenas partes y al transcurso cuando van pasando los días hasta que llegara el séptimo día va pasando cosas interesantes no sé medio que me aburre la tramos me aburre también está muy bueno el vídeo o sea el vídeo que ve que ves y después te llaman ese vídeo con todas las cosas locas que van pasando la verdad que sí está bastante bueno entre original y remake yo no quería el remake que el original no pero bueno yo vi pedacitos del original también es injusta mi opinión porque no vi que tenía que ver completamente original y después ver el remake pero bueno y yo recuerdo cuando salí del cine si estaba un poco asustado ha ido con mi papá y mi hermano ponemos play amigos vamos a ver videazo de te lo resumo vamos por allá quién ganará el arte de agarrar una película y en vez de ponerle subtítulos y que la gente lea hacerla de nuevo pero con hable inglés así la gente no tiene que leer en esta ocasión los yanquis agarraron ringu de 1998 para hacer la llamada del 2002 películas parecidas pero distintas cuál será mejor si lo veremos a continuación por eso hoy en original versus remake la llamada acá ven esto es lo que pasa que está mi cara digamos acá se nota a los efectos no como que está bastante computarizado está re bien te digo que es muy convincente pero si yo me tendría que encontrar algo y me encuentro este la de la izquierda que voy a hacer una pequeña edición para que la vean mejor no sé me da más terror en sí la figura esta más humana tal vez sea me da como más mal rollo que esta otra la llamada ambas películas empiezan con dos adolescentes y una le cuenta a la otra una historia de un vídeo que te mata y una llamada telefónica que te avisa que te vas a morir una adolescente asustada le pregunta a la otra es verdad no era un chiste lo responde jajaja que pelotuda que sos pero las risas se acaban cuando pumba teléfono atienden asustadas pero la tele se prende sola y las adolescentes se pegan el cagazo de su vida tan cagazo que terminan muertas y acá hay que empezar a repartir puntos las adolescentes ni me vienen el tema acá son los recursos que tienen las películas y las sutilezas a la original se prende la tele la pirita mira y muere punto en la rima y se prende la tele se abre la heladera sola hay agua en el piso y recién ahí muere y más adelante cuando muestran el canal está el original el cuerpo común y corriente con la boca muy abierta en la rima y no ha ido con la mandíbula descolocada y un poco de seje y bastante choto me gusta más el realismo entre comillas rima no que tiene lo original mucho menos exagerado que en la rima y punto para el original acá me gustó más la rima y porque me asustó yo recuerdo que cuando aparte es muy repentino cuando te muestran el cadáver de la flaca y la verdad que me asustó fue como un comienzo impactante así que por ese lado venía más por el remake la la original como les digo esa parte si la había visto o sea yo vi hasta la mitad más o menos y después empecé a adelantar pero hace mucho tiempo y ese principio si bien lo recuerdo lo recuerdo muy vagamente así que no me quedó en la mente pero bueno qué sé yo a jorge le gustó más el ese comienzo si no está mal no está mal pero para mí me pareció más impactante el rima y aparte me gustó digamos cuando antes de morir es como que hacen un zoom a la cara se va deformando y te ponen imágenes del vídeo para papá y ahí cortan en cambio la otra es una edición mucho tan si congelado en la imagen le pusieron un efecto medio blanco y negro y ya está viste un poco de iluminación y a la mierda es como medio vago todo también pero bueno hay una diferencia de épocas no también se aparece en sí nuestras protagonistas el rey co y rachel dos reporteras que casualmente son las tías de las muchachitas muertas ambas se enteran que las sobrinas se murieron de muerte natural y ambas se enteran que un par de amigos murieron de forma similar en el mismo momento y ambas se enteran también por una foto donde tienen toda la cara distorsionada que una semana antes estuvieron en una cabaña entonces se va a la cabaña para investigar pero antes de seguir hay que comparar a nuestras protagonistas como personajes son exactamente igual primero quieren investigar por curiosidad después porque no esperen 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 no bajé mi cámara entonces lo vemos el menos mal que me di cuenta ahora si no iba a estar complicado después de ahí bajo la cosa bueno está amigos ahí lo bajamos mejor la cámara para que se vea el puntaje porque si no me había olvidado que cada cuando hace esto jorge pone el puntaje arriba a la izquierda y yo lo suelo tapar con mi cara de trolazo el vídeo en cuestión y necesitan sobrevivir y después la urgencia crece porque el vídeo lo ve su hijo las dos están deprimidas toda la película y son bastantes drama queens así que acá no hay punto para nadie bueno cuando las actrices ambas muy buenas pero la de la remake es naomi wad viejo ni más ni menos que naomi wad y vos chiquilina la verdad no te conozco y no sé quién ahora el ex marido este personaje va a jugar el protagonista y ambos personajes son bastante parecidos con una diferencia el original tiene poderes si te toca te ve el pasado y ese es el recurso para contarte el pasado del vhs en cuestión el del remake no tiene poderes y tampoco ayuda mucho es medio como un empleado de naomi que hace el trabajo más pesado que se yo así que acá banco al tipo que tiene poderes sí medio que es un come mierda así que sí está bien interpretado por martin enderson que no lo conozco y nunca lo vi en ningún lado y haciendo este vídeo me entero que está en el videoclip toxic de brindis pierre pero él no es importante acá el importante es brindis pierre no pero el del original está interpretado por el mismísimo el gran hiro yuki sanada el único actor japonés que conoce hollywood el único actor japonés que tienen agendado los productores de cine yankee ya lo vimos en john wii 4 army of death amor combat avenger de wolverine los y muchos lugares más necesitás un japonés que hable inglés better call hiro yuki sanada y por eso hiro yuki sanada se lleva el punto y muchas diferencias el pibito en cuanto al personaje en el original es normal nada del otro mundo un pibito común y corriente pero el de la remake es rarísimo porque parece un adulto encerrado en el cuerpo de un nene porque además de ser raro y hacer dibujos raros se pone la corrobata solo y ya lo dije en el vídeo a toda la trilogía de la llamada que si no lo vieron se los dejo ahí arriba y lo que más miedo me da de toda la película es ver a un nene poniéndose la corbata solo de las imágenes más perturbadoras del cine de terror por sumarle más rareza si de hecho en scan y movie lo lo ridiculizan bastante al pendejo scan y movie agarró las referencias de la película llamada de muchas más no que que una peli se si el pie chabón de al lado es medio tétrico medio tétrico bastante tétrico de hecho te dan ganas de que muera uno a veces y te veo no sé lo veo medio hortido al pendejo no sé siempre serio chabón nunca una sonrisa pero bueno eso habla de que es un buen actor no la película que ya de por sí es rara el punto para la remake ahora prosigo no para 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 un para un cacho ya le pusiste me gusta el vídeo y ponele me gusta viejo no te cuesta nada te estoy hablando a vos siga vos que estás viendo esto del ser que es raro que se mueve eso o capaz que estás viendo esto en el estreno y estás comentando ahí pelotudeces en el chat no le estás poniendo me gusta ponele me gusta y compartir vídeo copia el link anda twitter pega el link pone o me corta r y listo mira qué fácil que gratis y suscribirte es un tique acá nada más dale dos pavadas nuestras periodistas de lo paranormal favoritas van en la cabaña donde estuvieron los pies y en la rima y por algún motivo el recepcionista le hace un truco de magia que para lo único que sirve es para alargar la película que dura media hora más que el original es para punto en contra no a nuestras periodistas de lo paranormal favoritas les llama la atención un vhs de la biblioteca entonces lo ponen en la tele y acaben el susodicho vídeo que todos conocemos a la tele y a nuestras periodistas de lo paranormal favoritas claro quería ver si me puede dar cuenta cuál sería el vhs o sea obviamente el de rms este el del otro está parecido o sea también está torcido igual pero es una carcasa blanca se llama la atención un vhs de la biblioteca entonces lo ponen en la tele y acaben el susodicho vídeo que todos conocemos bajo para el vídeo no yo recuerdo son distintos porque no son distintos pero ninguno me parece mejor que suena el teléfono y acá un cambio importante que digo importante importantísimo en la original por el teléfono se escucha un ruido y una especie de llanto parece un mosquito se escucha de la boca de una niñata la ya mítica frase les juro que sé que tiene más sentido que no diga nada pero se vende ya es algo icónico y lo icónico siempre punto y ahí nuestras periodistas de lo paranormal favoritas se van con sus ex maridos y por ahí la voz que suena no es tan atemorizante hoy eso hizo análisis que acabo de hacer realmente lo que da miedo es que claro que te llamen justo después del vídeo no y aparte esa leyenda que te llamaban sí o sí pero la voz por ahí no es tan atemorizante no es una manera normal digamos le saco una foto para ver si sale con la cara distorsionada y que haga la risa no sale con la cara distorsionada y como son medio forritas o capaz que los maridos fueron medio forritos con ellas le hacen ver el vídeo al grito de si me muero yo te venís conmigo la concha de tu madre la alimentaria alta forra no si se mueren los dos quien cuida al nene tranca palanca todo solucionado el nene ve el vídeo también y se asegura una pronta muerte nuestras periodistas de lo paranormal favoritas ahora se tendrán que poner las pilas para detener la maldición y acá las películas toman caminos diferentes porque los vídeos significan cosas diferentes en lo original por las letras esas descubren que hay un volcán entonces averiguan qué onda el volcán y descubren que una bruja había predicho la erupción de dicho volcán entonces se van al pueblo donde vivía la señora y se encuentra con un viejo y cuando tocan al viejo pueden ver escenas del pasado donde la están tratando de vieja loca la vieja loca y uno de estos muere entonces dicen esta vieja loca nos mata con la mente pero no la que los mata con la mente es la hija de la vieja loca la lena loca sadako que la puede haber arreco ahí metida en el recuerdo y le dejo una marca y falta las uñas hay tomás aso y esto no puede significar otra cosa más que un punto por lo menos dígame por qué porque se me canta el culo bueno que ahí nos enteramos la historia de la hija de este matrimonio samara una pia que tenía el poder de meterte imágenes en la mente y además tenía el poder de imprimir imágenes en papel e incluso en cintas de vídeo ella con su mente creó el vhs y cuando la madre se hinchó las pelotas de que le mete imágenes en la cabeza la tiró un posto y la original no explican un choto la pia tiene poderes y punto punto acá está este asunto de que imprimir imágenes imprime el hs hubiese preferido que quede la duda así que por la historia de sadako barra samara el punto es para el original yo sabes que prefiero que le agregue el ore o sea y no estaba mal digamos a ver que que le dé ese trasfondo de que la nena samara morgan podía imprimir imágenes en tu mente ponerlas en el vhs como que da un poco de explicación de dónde sale el vhs no todo así que me gusta más que tenga esa explicación más que que no la tenga no entiendo que que no explique en un carajo tiene su aura de misterio y especialmente eso está bueno las películas niponas no de miedo como que el terror nipón boludo es va muy al corazón es un terror muy salvaje no sé me encanta pero en este caso la que prefiero la explicación porque tampoco no fue una explicación si bien es recuantra fantasiosa en sí porque pura fantasía esto pero si no está muy alejado de lo que ofrece la película o sea me parece que es una explicación válida y que está bueno expande un poco el lore y por ahí incluso te podés sentir un poco identificado con la nena o simpatizar en realidad entendés un poco sucede venganza y porque actúa como actúa creo que no está mal me parece que en este caso yo había dado punto a la remake y en cuanto a la sobre explicación la original que recordemos es más corta no presenta más cosas sobrenaturales que el vídeo mismo y como mucho alguna que otra aparición en el reflejo de la tele la rima y está todo el timbo metiendo al reflejo y como mucho alguna que otra hasta el reflejo con el aire fondo aparición en el reflejo de la tele la rima y está todo el timbo metiéndote cosas raras que no tienen un choto de sentido como agua saliendo el teléfono o la omi sacándose pelos de la garganta una mosca que se vuelve loco y lo más raro de todos cuando la mosca saca la mosca de la pantalla la remake además de sobre explicar la trama sobre explican las sensaciones que te tiene que generar la película no confía en las atmósferas que el original generó que es buenísima por eso por las sutilezas así que el punto es para el original encima la remake tiene ese filtro verdoso de mierda que eso sí es verdad finales de los 90 principios de 2000 que es detestable el original se ve mucho más linda y ahí tenés otro punto nuestras periodistas de lo paranormal favoritas llegan a la conclusión que tienen que contar los restos de la pida muerta entonces se van a la cabaña original y abajo del piso en cuenta en el pozo en el original primero se mete el tipo saca un poco de agua y después se mete la mina saca otro poco de agua y encuentra el cadáver y lo abraza y así pone fin a la maldición en la remake van al pozo y por algún motivo los remaches del piso se salen solos y por algún motivo se levanta una ventolina y por esa ventolina naomi cae al agua que pesado loco todo más complicado lo tienen que hacer era simple punto para el original por mantenerse simple bueno naomi también encuentra el cadáver y también lo abraza y también pone fin a la maldición pero 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 los ex se ponen a dar la televisión y de repente la imagen más icónica del cine de terror de este siglo la diferencia es brutal la diferencia es brutal uno no te da tanto miedo y el otro sí obviamente la escena yankee está mejor hecha si totalmente es verdad tomas guita y me gusta que samara afuera de la tele mantenga la estética visual pero después de la vida se ve mucho y se nota el cgi en original sólo te muestran este ojo y es espectacular sólo con este ojo si pasa que es que la diferencia es lo que le dije antes o sea la la original se ve más natural el espectro el espectro sí o sea se ve más más este más natural y te da más miedo es como un terror más más al pecho no más al corazón y más terrorífico como que sentí por por algún motivo sentí que es posible no o sea en cambio la otra con con tanta adición y con con todo ese filtro ese filtro color verde que sí o sea es un filtro que la caga un poco ese filtro y después se ve mucho es verdad eso se ve mucho por ahí no si no tendría que demostrar la cara completamente tendría hecho un plano igual a este el ojo no más y por ahí quedaba mejor para mostrar la cara y todo también se ven los defectos del cgi y también envejece el cgi empieza a envejecer y te das cuenta te das cuenta pero si está buenísimo que mantenga la estética del televisor y que se mueva como así como como si fuera como si haría es justamente interferencia no sé si eso eso me gusta mucho y así que punto para el original pero me quedo con el reme igual en nuestras periodistas de igual me quedo con el reme porque que salga así el televisor y que saque la mano y que tenga agua y que vaya así arrastrándose me gusta mejor como está hecho en el remake que en el original el original da más miedo pero prefiero el remake porque además todavía recuerdo cuando estaba en el cine y me vino esa sensación de terrorífica al verlo no me puse como loquita lo paranormal favoritas como puede ser que la maldición no haya terminado dicen nuestras periodistas de lo paranormal favoritas y ahí se dan cuenta que ellas no se murieron porque hicieron una copia del vídeo y se lo hicieron ver a otra persona en lo original la piba se va en un auto contando esto y diciendo básicamente que si no te querés morir hacerle ver el vídeo a otra persona y que esa persona se joda en la remake naomi le hace hacer una copia al hijo y ahí el hijo le pregunta y ella pone cara de me chupo un huevo que te chupo un huevo el final del original es muy bueno con ella yéndose a la tormenta pero la cara de naomi de y que quede que haga que se mueran se lleva el punto bueno 8 a 5 ganó la original no por mucha diferencia la original gana esta contienda aunque la verdad es que la remake me gusta bastante exagera mucho pero en su momento me gustó para mí está mejor la remake hiciera el ojete en varias oportunidades pero hoy ganó ringu felicitaciones veremos qué pasa mañana con la masacre de texas la original de 1974 contra la remake del 2003 haz que te va al recordatorio para darle un nivel salga o cuando se te canten los huevos y no te vayas sin hacerle caso mi tía marta y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos PUNTO besitos besitos chau chau videazo amigos eh buenas noches buenas noches que buen video a mi me gusta más el remake igual como les digo la original no la vi completa así que como que mi opinión no puede ser muy valida de esto pero si tendría que darme una de las dos aún así prefiero la de en remake eh bueno buen video le ponemos el like obviamente que se merece videazo de te resumo la de Samara saliendo de la televisión es todo un hito recuerdo que cuando era películas este nuevo todos hablaban de eso de lo impactante del momento si totalmente necesitamos más versos de películas japonesas contra remake gringos hay hay muchos hay muchas películas eh para ver había otra también ah como se llama esa película también es rara es una película rara es una película rara que también hay como fantasmas y por toda la ciudad y nada no me acuerdo como se llamaba pero estaba bueno también me encantaría ver un original vs remake de la maldición de Grootville la japonesa original vs la gringa del 2004 ah el grito a mi me encantó chabón fue una de esas películas que me agarró un cagazo la vi también en el cine la del 2004 la la original no sé que tan buena estará creo que también he visto escenas y no me agradaba mucho pero buena película seguramente va a ser un vs esa eh la escena de Samara saliendo de la TV y acercándose en un segundo fue lo más aterrado que vi en mucho tiempo si y también como se acerca hace como un salto también épico bueno videazo amigos que vimos, muy buen video te lo resumo y tenemos varios videos pendientes de te lo resumo que vamos a seguir viendo así que tráen que amigos que vamos a ponernos al día ¡Gracias!